Hola, Sonia, ¿cómo estás? Hola, Fernando, ¿cómo está? Muy bien, mejor de lo que merezco, ¿y usted qué tal? Muy bien, muy bien, te hablo de Pensilvania. Muy bien, últimamente muchas personas nos han contactado del estado de Pensilvania, es bueno tener tantas personas de Pensilvania. ¿Cuándo tuvo su entrevista? El martes. Ah, o sea, un par de días. Sí, sí, mi hermana fue el lunes, Ana Hilda, y la mía fue el martes. Muy bien, ¿y cuánto tiempo duró esperando para que le llegara la entrevista? Once meses. Wow, sí, casi un año también. Muy bien, pues cuéntenos todos los detalles que pueda conectarnos del día de la entrevista. Bueno, lo mío fue, como te digo, rápido, porque cuando mi entrevista era a las 10 y 15, llegué allá a las 9 y 15, y mi sobrina fue que me llevó y me dice, tía, entra, no es nada entrar, si te dejan entrar, pues sale de eso más temprano. Cierto, eso sí. Y ella, digo yo, ok, para que te pongas nervioso aquí afuera, entra. Y yo le digo, ok, pues entro y me dicen, déjame ver a qué hora es tu cita, y yo se la paso, me dice, ok, entra. Cuando entro, cuando entro, me dice la persona que recibe a uno, como siempre dicen el señor grande, que todo el mundo dice, oh, el señor grande. Él me dice, ok, siéntate ahí en la primera silla. Y le digo, y yo me quedé, y todo el mundo se me queda mirando, porque habían siete personas cuando llegué delante de mí. Y digo yo, ay, como que voy rápido. Cuando me dice él, ok, siéntate en esta silla, la primera. Yo me iba a sentar, porque siempre es por orden de llegada. O por la hora que te toque, entonces me dice, no, no, siéntate en la primera silla. Y digo yo, ok, cuando me siento, él entra una persona, y cuando vuelve me dice, ok, te toca a ti. A las 9 y 45, ya yo estaba adentro en la entrevista. Esto es muy inusual, esto es muy inusual. Sí, entonces, cuando entro, la persona me tocó un, una persona, un americano, de aquí, de lo, como le dicen, que son nativos de aquí. ¿Anglosajón? Anglosajón, sí. En la Anglosajón me dice, oh, yo, no me dijo su nombre, simplemente me dice, yo te haré la entrevista, siéntate, vamos a hacer juramento, levanta tu mano. Yo me senté, y no, como que no me veía muy bien. Entonces le digo, ¿puedo acomodar mejor la silla? Porque veo que usted no me puede ver bien. Y me dice, ok, sí, gracias. Se lo pedí al señor, se lo pedí a mi asistente y no lo hizo, a lo tú. Entonces le digo, ok. Y me siento, hace juramento, y de una vez me dice, lee eso. Y no me dijo, yo voy a empezar por esto. Él me dice, mira, por favor, lee ahí. Y le digo, ok. Él me dice, who lives in the White House? Cuando dice, se la leo, me dice, ok. Entonces ahora escríbeme la tablet. President lives in the White House. Le escribí. Le iba a poner el acento, y cuando le iba a poner el acento, y ahí se la había llevado. Era el punto de la oración. Digo yo, bueno, se la llevó porque estaba buena. Entonces luego me dice, ok, vamos por la cívica. Me hizo, eh, cinco solamente. Me dijo, eh, le, que cuál era el, el estado que más, que compartía con México, el río más grande de Estados Unidos, eh, que el nombre del presidente, el nombre de la representante, quién era el gobernador de mi estado, eh, cuál era mi representante. Y la otra, no recuerdo muy bien. Pero fue todo muy rápido, y una persona muy estricta, pero él estaba haciendo su trabajo, y yo hice el mío. Estudié bastante contigo, y yo digo que cuando tú te preparas, no importa la persona que te toque. Porque ellos hacen su trabajo, y a ellos no les interesa caerte bien a ti, ni a, ni al otro. Y yo iba segura, y yo dije, no importa que me toque, yo voy a pelear aquí por mi, por mi ciudadanía. ¿Hubo algo que usted sintiera que fue diferente a lo que nosotros ponemos en los videos? ¿Algo que pasara así, que sea muy crítico y distinto? Eh, no. Todo fue normal. Lo único diferente que él me, me dijo fue que, después que él dice que, do you support the constitution, entonces, que yo le dije, yes, I do, solamente hizo una de esas de las CIC. Entonces, después, él me dice, ok, eh, mire ese print, coge la hoja que está ahí, y después que yo la tengo en la mano, me dice, eh, tú sabes lo que es, eh, author, or allegiance? Sí, ajá, y yo le dije, sí. Y yo me, y yo me quedé esperando que él me dijera, que, que era, que sí, que le dijera, pero él no me dijo, pues yo no le dije, ok, tenga buen día, eh, le llegará su carta para, el día que le toque su entre, su ceremonia, al otro día, chequeé mi email, y ya tengo el 20, mi ceremonia. Qué bien, sí. Ellos le, le dan la información, de, más nada, y tú sigue lo que está el otro diciendo, y repitiendo, y, y, y más cuando ya tú pasas ese susto de que, la cual no tú sales de ahí, como que tú, para mí es como cuando tú pagas una deuda. Se cae el peso encima, verdad, ya, ay, ya me lo quité encima. Pues sí, y eso que aún falta la ceremonia, eso que aún falta la ceremonia. Y muchísimas gracias, Fernando, todo, todo, el video que tú tienes de la tablet, ese fue mi entrevista. Ah, qué bien, qué bien. Ah, otra cosa, mi entrevista fue, eh, por tablet. Ah, no se hubiera dicho eso desde el principio, wow, entonces sí, por eso es que tuvo que imprimir la hoja. Muy bien, y, eh, era con una tablet, y a un lado tenía otra tablet, o, o una sola. Sí, dos tablets. Muy bien, sí, la segunda. una para leer y escribir, y otra para, eh, tú, eh, ver el oficial. Qué bien. Entonces, al lado está el printer. Qué bueno que, que ese video entonces le sirvió para que ustedes no se sintieran intimidada durante el proceso de la tablet. Sí, yo me recordé, yo recordé y dije, oh, igual, Fernando lo tiene, idéntico como tú lo hiciste, porque, eh, escuché a una persona que fue de Filadelfia y dijo que le tocó en el primer piso y que todo el que del primer piso le tocaba en tablet. Ok. Y así fue. Todo el de Filadelfia que la hoja le dice, first floor, va en tablet. Ya saben desde, oh, o sea que viene desde la, la hoja que le llega la cita para la entrevista, ya dice first floor. Sí, Ah, wow, buen dato amigos de Filadelfia, o sea, si te llega tu hoja un mes antes y te dice el primer piso, últimamente, todas las personas los están mandando a, a, a hacerlo en tablet si es el primer piso, eh, qué buen dato, qué buen dato este. Pues muy bien, muchísimas gracias por venir a contar su experiencia, eh, algo que les quiera decir a las personas que aún sigan esperando, no solo en Filadelfia, sino el, el caso general. Sí, eso, eso es, eh, inmediatamente tú llegas, te dicen, el primer piso, ya tú sabes que, ella te dice, bueno, siéntate ahí, te toca aquí en tablet. Ya, eso, y muchísimas gracias Fernando, sigue con tu video, sigue con tu motivación, porque cada vez que uno ve tu video, uno se cansa de estudiar, si hay un momento que uno se siente, wow, tanto que estudiado, que uno como que se siente un momento que es demasiado, pero uno ve tu video y le da ánimo, y uno dice, no, yo tengo que seguir, esto hay que terminarlo. Un abrazo pues, muchas gracias, y que disfruten mucho su ceremonia. Bye. Bye, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.